Buenas noches, bienvenidos a las noticias jornada histórica, les saludamos en este lunes 9 de marzo de 2020, el día del paro nacional de mujeres, el día en que se llevó a cabo esta convocatoria nacional Un Día Sin Nosotras. En un momento le tendré todos los detalles, pero vamos por partes. Ayer domingo 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y una ola morada cubrió al menos 60 ciudades de la República Mexicana. Es el mayor movimiento del siglo XXI, el de la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí en Monterrey fueron miles y miles de personas, claro, en su mayoría mujeres, que abarrotaron la explanada de los héroes con motivo de la marcha que congregaron diversos colectivos y asociaciones civiles. Había motivos suficientes para realizarlo de esta manera. Nuevo León es el estado donde se ha registrado la mayor cantidad de feminicidios en lo que va de este año a nivel nacional, más de una veintena. Así que de distintas partes del área metropolitana, colectivos feministas y ciudadanas en general se dieron cita a partir de las 14 horas. Aquí parte de lo que se vivió. El que no brinque es macho, 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 sea indiferente, se matan las mujeres. Algunas niñas, muchas jóvenes, adultas jóvenes, por supuesto, mujeres de la tercera edad, se congregaron ahí en la explanada de los héroes. Tomaron las calles y avenidas de nuestra ciudad y realizaron también algunas de manera espontánea manifestaciones artísticas y expresiones culturales con perspectiva de género. Sí, hubo algunas pintas, incidentes realmente menores. Esto se ha vivido con orden en nuestra ciudad, como ocurrió en gran parte de la República Mexicana. Pero vamos con lo ocurrido este lunes 9 de marzo. Como le decía, es una jornada histórica, algo para lo cual ciertamente nos estuvimos preparando durante los últimos días, pero había que vivirlo, había que vivir este paro nacional de mujeres, esta convocatoria nacional un día sin nosotras. Y claro, la ausencia de ellas, más que evidente, desde el tráfico en las calles, a bordo de las unidades de transporte público, en los espacios para trabajar. Se les extraña el día de hoy. Una mañana muy diferente. La fecha había llegado. 9 de marzo marcaría la jornada de un día sin mujeres en México. En Monterrey, una de las ciudades con mayor actividad laboral, se sentía un ambiente diferente. Al inicio de actividades, la cara de asombro de los hombres, quienes sabían que este día sería distinto. Sin duda alguna, faltaba algo. Las he contado y como tres mujeres he visto. Si vengo llegando ahorita aquí, me fijé, digo, no, mujeres como tres. Normalmente hay más, ¿no? Sí, normalmente se sientan aquí y ahora lo encuentro vacío. Sí, de hecho casi no hay ninguna. ¿Te opinan con los movimientos? Pues digo, está bien, están en su derecho de descansar y hacer, y tener un día libre. ¿Ha sido una mañana diferente? Sí, son pocas posiciones. Sí, de hecho están más enfocados en descansar. Y ahorita pues en los hombres en que vayan a trabajar. Sin embargo, hubo quienes no tuvieron la oportunidad de sumarse al movimiento, sabiendo que el día a día no perdona y que la falta de sensibilidad de algunas empresas o jefes mermaría a la situación económica de no presentarse en sus trabajos. No, no nos dieron permiso de trabajar, de descansar. Nos dijeron que si faltábamos nos iban a rebajar. Pues no hay de otra. No hay de otra más que trabajar. ¿Pero cómo quiere apoyar el libre? Sí, sí, la estoy apoyando con la blusa y con el moñito. No hay de otra, a veces es que no puede, no te dan permiso o algo. ¿Qué fue lo que pasó en tu caso? No, pues es que es un trabajo que no puedes descansarlo. Sí, sí tuvimos que salir a trabajar, no hay de otra. ¿No hubo oportunidad? ¿Tuvieron permiso? Ah, sí, nos dijeron que sí podíamos faltar, pero como nuestro descanso. Avanzó la mañana y cientos de escritorios, cubículos y hasta oficinas se encontraban vacías. También aquellos lugares que son atendidos por ellas. Ya nosotros estamos ya mentalizadas a que nuestro trabajo tenemos que ir porque atendemos mujeres y además es un sector salud que sería muy difícil cancelar citas, hacer movimientos con los pacientes porque sí es muy importante trabajar. Sin embargo, hay quienes por vocación y sobre todo por el compromiso y el respeto por la vida tuvieron que acudir a trabajar, pero lo hicieron portando los colores del movimiento. Ah, claro, claro que sí. Sí, sí, todas apoyamos en nuestras redes sociales y sobre todo apoyar hoy en especial a nuestras pacientitas. Imagínense, es un hospital y al no acudir a atender a nuestras pacientitas, pues también es una agresión hacia ellas. ¿Pero apoyan? Ah, claro que sí, claro que sí, apoyamos todo esto, claro que sí, pacíficamente. Y así agradecieron los pacientes de las diferentes clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el compromiso y la dedicación de doctoras y enfermeras. Sí, sí están trabajando todas. ¿Qué opina que no se hayan fumado y que tengan esta responsabilidad? Pues primero está su responsabilidad que otras cosas, pero también hay prioridades como ahorita que están matando a tanta mujer, también. Sí, están allí atentas, atendiendo a toda la gente. ¿Qué opina de que no dejaron de trabajar? No, pues porque es muy importante todo lo que tenemos, porque tenemos las citas de hace seis meses, tienen que venir. ¿Y aquí están? Ahí están. Fueron calles y avenidas vacías donde se sentía la ausencia, poco movimiento, las escuelas no tuvieron actividad. Esta situación trajo una disminución en el tráfico. Sin embargo, lo que más se sintió fue la falta del arrastre y el empuje de las mujeres que día a día van a sus trabajos para salir adelante. Juan César Martínez, Noticieros, Televisa. A todas luces, un día muy distinto del que hemos vivido hoy en la República Mexicana. Y claro, como veíamos en este reportaje, en algunos sectores sí, indispensable la presencia de las mujeres, sobre todo en temas de altísima prioridad, como es el sector salud. También en algunos otros puestos de trabajo nos percatamos de la presencia de las mujeres. La mayoría de las mujeres que asistió hoy a trabajar lo hizo portando alguna prenda en color morado. Vestidas de morado y de negro. Así fue como las mujeres que acudieron a trabajar este lunes apoyaron simbólicamente el paro de actividades. En el llamado Un Día Sin Mujeres, muchas de ellas decidieron acudir a laborar por necesidad o para apoyar a su negocio. Pero sin olvidar el significado de esta fecha, como en este restaurante, ubicado en el centro de Monterrey. Yo les dije a las chicas que vinieramos con una blusa morada o negra, la que tuvieran en casa, para que se sienta el apoyo, el apoyo hacia la mujer. Y pues así se vinieron vestidas el día de hoy y pues aquí estamos trabajando. ¿Fue decisión de ellas? Sí, sí, yo hablé con ellas y la mayoría estuvo de acuerdo. Como te digo, pues tienen que llevar el sustento a la casa. Las trabajadoras explicaron que decidieron dar ese toque con las prendas para no dejar pasar este día. ¿Están protestando simbólicamente? Sí, están utilizando el color morado o listón morado o negro. Pero de todos modos venía a trabajar. Sí, no nos queda de otra más que echarle ganas al trabajo. En otro negocio, ubicado en la Colonia Independencia, en Monterrey, las mujeres que elaboraron también decidieron apoyar portando estos colores. Y pues tengo que venir a trabajar porque es un negocio familiar y no se puede cerrar. ¿Y elegiste tú los colores? Para apoyarlas, en caso de que no puedo trabajar. No puedo dejar de trabajar, ¿verdad? Explicaron que optaron por trabajar debido al giro de su negocio, donde sabían que tendrían muchos clientes a lo largo del día. Pero nosotros trabajamos porque hay que seguir adelante y la gente sabe que el negocio está abierto. Tiene que estar abierto, ¿verdad? Oiga, por ejemplo, vemos que usted, muchas personas están utilizando el color morado y el color negro también, ¿verdad? Sí, en forma de apoyo, sí. Según los especialistas, donde más se vio esta modalidad de apoyo fue en empresas de los sectores de salud, maquilador, comercial y de servicios. Con imágenes de Sergio Mireles, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Llegamos también hasta otro negocio de comida en la colonia Nuevo Repueblo. Y tal como lo veíamos en estos diferentes establecimientos, estaban ahí las mujeres con su prenda en color morado o en color negro, solidarizándose con el resto de la comunidad femenina. Mientras miles de mujeres decidieron no salir a las calles, durante la protesta del Nuevo Nadie Se Mueve, en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, un grupo de empleadas en una taquería decidió solidarizarse con esta campaña de repudio a la violencia de género, demostrando lo que saben hacer, trabajar. Estas cuatro mujeres que aseguran simpatizar con la causa, coincidieron en que una de las maneras de protestar por la inseguridad que viven, es sacar adelante a sus familias a base de trabajo. Así es, aunque apoyo a las mujeres, ¿verdad? Claro está. Pero pues tenemos que trabajar, ni modo de dejar aquí nuestro trabajo. Este, pues, ¿qué le puedo decir? Las necesidades, aparte también, ¿verdad? Tenemos que estar en nuestro trabajo. Está bien, estoy de acuerdo con todo eso. De hecho, no debería existir violencia en nada. Como ahorita están todos con los feminicidios, ¿verdad? De las mujeres, debería haber más respeto para todos. Algunos de sus clientes, en su mayoría hombres, al menos este 9 de marzo, aplaudieron la decisión de estas mujeres que acudieron a trabajar y de otras muchas que decidieron no salir del hogar. Realmente es la necesidad de cada persona, ¿verdad? Este, ellas tienen la necesidad de venir a trabajar, otras les pudieron haber dado la facilidad de apoyar el movimiento. En mi trabajo se hizo. Es de esta manera como las empleadas de esta taquería de la calle 2 de Abril, en el sur de Monterrey, protestaron por la violencia de género que se registra en todo el país. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisión.